¿Cómo nos replanteamos el futuro de la atención en salud? La gente está en autoayuda, es decir, fabrican sus propias enfermedades. Me gustaría que llegara un día en que los médicos, antes de tocar a otro paciente, se arreglaran primero internamente. Hemos desarrollado un dispositivo simple llamado Jibarazam. Verás que le suceden cosas milagrosas a la gente. Existen formas específicas de hacerlo. El 60 o 70% superará sus problemas al estar en contacto con esto. Una advertencia aquí. Un amigo me dijo una vez. ¿Te has fijado que no es enfermedad? ¿Que nadie reconoce una enfermedad hasta que el hombre blanco la contrae? Así que lo que quiero decir acerca de lo que estuvimos hablando, de un enfoque más integral, de la asistencia en salud, es que es la base de muchas profesiones médicas en el país. La enfermería. Muchas, muchas, muchas profesiones médicas se basan en esas creencias. Pero no es el paradigma dominante. El paradigma médico dominante es que hay una enfermedad a la que tenemos que combatir. Y se revela en el lenguaje que usamos. Ya sabes, antibióticos, antipsicóticos, anti, anti, anti. El concepto es que la enfermedad está allá. Y el trabajo de la medicina es pelear esa batalla y ganar. Mira, todo este concepto y esta aproximación de la medicina moderna ha llegado porque tienes que entender que cuando pensaron en medicina, en desarrollar algún tipo de medicina y un sistema de tratamiento médico, su problema eran solo las enfermedades infecciosas y contagiosas. ¿Cómo tratar la plaga? ¿Cómo tratar la viruela? ¿Cómo tratar esto? Nadie pensó nunca en una diabetes o una hipertensión o un problema cardíaco. Ni siquiera consideraban esas cosas. Ni existían en su radar. En su radar solo existían las enfermedades infecciosas. Eso hay que tratarlo en pie de guerra, sin duda, porque es una guerra. Una infección significa que es una invasión de otro organismo en nuestro propio sistema. Y tienes que usar armas químicas. No les puedes disparar. Así que todo este sistema médico evolucionó a partir de la necesidad de manejar las enfermedades infecciosas y contagiosas que estaban causando enormes estragos en las poblaciones de aquellos tiempos. Pero hoy hemos llegado a un punto donde la gente está en autoayuda. Es decir, fabrican sus propias enfermedades. No esperan a que les llegue una infección. Como ahora están en autoayuda, necesitan otro sistema de medicina. Otra forma de abordar esto por completo. Un cambio que nos cuesta hacer en este momento. Bueno, si me permites, miré al Dr. Snyderman. Porque Ralph hace un maravilloso trabajo de dar la historia científica del paradigma médico. Y, como decías, no lo haré tan bien como el Dr. Snyderman. A finales de 1800, se postuló la teoría de los gérmenes. Ahí nació nuestro enfoque de Encuéntralo y arréglalo. Principalmente las enfermedades infecciosas. Esa era su preocupación. Estoy haciendo grandes generalizaciones. Pero el modelo médico dominante todavía está diseñado. Nuestra competencia central está diseñada con el enfoque de Encuéntralo y arréglalo. Que claramente está fallando. En la medicina occidental, se nos enseña a diagnosticar y tratar las enfermedades del cuerpo y de la mente. Pero olvidamos que La puerta de entrada a la salud y la curación del cuerpo y la mente Es, en realidad, en mi opinión, el corazón y el alma. Así que, ¿cómo nos replanteamos un futuro de la atención en salud En el que no existan esas fronteras? Verás, el ideal es una cosa. Y lo que podemos hacer hoy es otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que nos fijáramos en el bienestar humano. No en la salud humana. Si consideras el bienestar humano como un tema compuesto Y con un enfoque integral, entonces considerarías Lo que hace que un ser humano sea completo Y lo abordarías todo junto, esa es la mejor manera de hacerlo. Pero, ¿hoy qué podemos hacer? Si esa es la pregunta, solo podemos hablar de, ya sabes, en algún lugar, tener una pequeña. No los podemos cazar todavía, solo podemos tener una cita. Yo quisiera lanzarme directamente. La situación no está preparada para simplemente juntarlos, no, porque se debe trabajar mucho más. No va a suceder en un corto tiempo, pero podemos comenzar interactuando aquí y allí. Es posible que los hospitales puedan tener un centro de meditación adentro. Y es posible que los centros de meditación tengan, generalmente ya tienen, pero podemos asegurarnos de que haya un poco de centro de salud allí. Podemos empezar por tener una pequeña escaramuza en este momento. Ahora mismo no están preparados para la unión total, porque en ambos bandos hay demasiadas opiniones acerca del otro. En gran medida, la gente no considera la salud integral como tal. Intentan transmitir lo que han estudiado o lo que han comprendido. No importa si es aplicable a toda la humanidad o al ser humano por completo o no. Entonces, ese cambio de actitud no va a suceder. Así como así. Hasta que llegue el día en que la educación médica incluya todas estas cosas, lo cual puede hacerla aún más larga de lo que es ahora. Y me gustaría que llegara un día en que los médicos, antes de tocar a otro paciente, primero se arreglaran internamente. Porque todo esto es importante. Cuando digo que todo esto es importante, hoy en día se ha hecho suficiente investigación, particularmente sobre el agua. Investigación científica. Y lo que estos científicos dicen es, el agua tiene memoria. Si le das un pensamiento, lo recuerdas. Si le das una emoción, la recuerdas. Si la tocas, lo recuerda. Así que, si los elementos tienen ese tipo de memoria, en el exterior puedes cambiar la calidad del agua simplemente tocándola, o con un pensamiento, o una emoción, o una mano. Hubo un hermoso experimento realizado por una niña de 12 años y un niño de 10 en India. Lo que hicieron fue, leyeron sobre esto en algún lugar de internet y llegaron a casa y colocaron dos jarras de vidrio con agua. La misma agua en las dos jarras de vidrio. En una habitación van y le expresan emociones amorosas, la tocan, la besan, la abrazan cada día por 10 minutos. En la otra habitación van e insultan y expresan todo tipo de negatividad. La madre estaba muy, muy preocupada. No puedo creer que tengan tanta emoción negativa. Lo que le están expresando al agua. En 10 días, esta agua a la que estaban insultando y expresando emociones negativas se puso oscura. La otra se mantuvo igual. Lo subieron a YouTube, debes verlo. Así que esto es algo que siempre hemos sabido. En India, en parte de nuestra vida, nadie en el hogar tradicional indio bebe nunca agua del grifo. No importa si es potable o no potable. Incluso si se le dice potable, no lo es. Lo que hacemos es que cogemos un recipiente de cobre o un... Mira, generalmente, a mi lado, hay un recipiente de cobre o de bronce. Y lo tomarán. Lo lavarán con cúrcuma y tamarindo y todo por la noche. Le ponen agua, le aplican algo. Ya sabes que se considera símbolos sagrados. La adoran. Y luego, solo a la mañana siguiente, se le da a la familia. Porque el agua tiene memoria. Dicen que si el agua se bombea por la tubería. Si se bombea por la tubería y pasa por 50 curvas antes de llegar a tu casa. Para cuando llega a tu casa, el 60% de ella, el cambio molecular en ella es tal que, literalmente, se convierte en veneno. Pero si la viertes en tu vaso y la mantienes por unos 20 minutos, eso se deshará. Pero solo con el bombeo brusco, no con contaminación. Solo el bombeo brusco cambia la estructura molecular de tal manera que es perjudicial para la salud humana. Así que, si le haces eso al agua, si tratas a este con todo tipo de emociones y negatividades y, ya sabes, insultos a ti mismo y a los demás, el agua aquí también se comporta de la misma manera. Así que, en India tenemos una palabra llamada Thirth. Thirth significa agua consagrada. Puedes consagrar el agua de tal manera. Hay formas sencillas de hacerlo. Desarrollamos un dispositivo simple llamado Yevara Sam. Yevara Sam significa el jugo de la vida. Porque el jugo de la vida es el agua. Y si tratas el agua con este Yevara Sam y luego la bebes, verás que le suceden cosas milagrosas a la gente. Esto no es nuevo. Siempre, todo ser humano que ha vivido en este planeta con una cierta conexión con la naturaleza que le rodea, siempre lo ha sabido. Así que, una de las cosas que podemos hacer, particularmente para la gente que va a la guerra y vuelve, sea lo que sea, la guerra es la situación más extrema que los seres humanos pueden crear. Para otras cosas, necesitas ayuda de la naturaleza. Sabes, las personas que han pasado por esta situación, si vienen en estados destrozados, una de las mejores cosas que puedes hacer es que todos ellos obligatoriamente deben vivir por lo menos un mes en una granja, conectados con el suelo, el agua y el aire que les rodea, poner sus manos en la tierra y hacer algo sencillo. Simplemente estar conectados. Tengo que contarte esta experiencia. Teníamos un hospital yogico en nuestro centro de yoga en la India. Lo llamábamos hospital yogico. No queríamos que creciera demasiado porque no queríamos convertirnos en un hospital a tiempo completo. Somos un centro espiritual, así que manteníamos un perfil bajo. Una vez, cuando vine aquí, hablé de él y algunos médicos estadounidenses se interesaron y viajaron a la India. Vinieron y se quedaron tres días y al cabo de los tres días, uno de los voluntarios vino y me dijo, todos los médicos estadounidenses están indignados. Se quieren ir. Dije, ¿qué pasó? Dijeron, es mejor que te reúnas con ellos. Simplemente están enfadados. Entonces dije, está bien y fui a reunirme con ellos. Les pregunté, ¿cuál es el problema? Me respondieron, dijiste que había un hospital. ¿Dónde está el hospital? No hay ningún hospital aquí. Les dije, en este momento hay unos sesenta y pico pacientes. Dijeron, ¿dónde están? Su idea de un hospital es que tiene que haber camas, debes tratar bien a los enfermos y todos deben estar, si los tratas también, no querrán estar sanos. ¿Dónde están los pacientes? Les dije, están todos en el huerto, los pongo a trabajar. Les damos el tratamiento y las terapias y medicación, pero el resto del tiempo los pongo a trabajar. Lo que puedan hacer, lo deben hacer. Sobre todo, deben sentarse y trabajar. Descalzos y con las manos desnudas en la tierra. Que estén en contacto con el planeta porque eres un brote de este planeta. Se te olvida eso. Lo que tú llamas mi cuerpo es solo un pedazo del planeta, ¿no es así? Si pierdes la conexión con la fuente, no te desorganizarás. Hay formas científicas específicas de hacer eso. Si no puedes hacer ninguna de esas cosas, al menos que caminen descalzos en una granja, trabajen, hagan algo, verás que al menos el 60 o 70% de ellos saldrán de sus problemas, simplemente al estar en contacto con esto. Gracias. 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 Gracias.